Siempre me he preguntado el por qué Dios te quita a esas personas Esas personas que hacen el mundo, un mundo feliz Hoy inicia un nuevo año para mí Querido diario te vengo a contar Me ha cambiado mucho el año pasado Con pocos amigos y esta enfermedad Lo único que me hace a mí feliz Es tenerlo junto a mí Que a pesar de esto que me está matando Él aguanta todo y aún sigue a mi lado Este mes de enero se me fue volando Y el mes de febrero un catorce especial Me dio un oso hermoso y un ramo de rosas Con una cartita que decía tan cual Ve y ponte bonita para mí Yo puse un vestido en tu habitación Esta noche linda yo paso por ti Preparo unas cenas uno para dos El tiempo va, la enfermedad Ya siento un cansancio a recorrer mi piel No veo llorar, me duele más El tiempo se agota y él no sabe vivir A navidad no creo llegar Las quimioterapias no puedo aguantar Me duele y sí saber que yo Dejaré en la tierra lo que más me amó Querido diario veo pasar los meses Sin ningún cabello me vine a quedar Él me dice a diario te ves tan bonita Me sonreí, me besa y me pongo a pensar Ojalá yo encuentre a quien amar Una persona especial Es un niño lindo y de un gran corazón Premiolo con alguien que sea por amor Y hace un mes de octubre y se ven caer las hojas Como él me caer mis ganas de vivir Él sabe que sufro, lo nota en mis ojos Ni cómo engañarlo, pues no sé mentir Sé que él me quiere de verdad Y un anillo él me dio Y dijo conmigo te quieres casar Yo le respondí llorando así mi amor No bien brilla la enfermedad A mí me supera ya no sé qué hacer En un altar le dije sí Y nos declararon marido y mujer A navidad no llegaré Es más mi cansancio me tengo que ir Mi dulce amor Sé muy feliz Cuando leas esto ya no estaré aquí No bien brilla la enfermedad 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 No bien brilla la enfermedad